Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Mariana y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. El día de hoy te voy a hablar sobre 5 deidades zapotecas, pero antes de que te cuente quiénes son, recuerda que debes suscribirte a este panda canal, darle like sin ver a este video y si ya nos ayudaste con esas dos cosas, pues ahora ya sabes lo que tienes que hacer, súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. Antes de comenzar con esta lista, debo decirte que no hay mucha información sobre estas deidades y la que hay es muy poca, pero pues estuvimos aquí investigando algo y te traemos esta información. Si tú conoces más datos, déjanoslos aquí abajo porque eso nos ayudaría muchísimo. Número 1. La diosa de la milpa o Kshonakshi Dizia. Nuestra madre águila. Fue la deidad de las plantas, las flores, el amor, la vida, la curación de enfermedades, los agüeros y las suertes con el maíz. Se le relaciona con las aguas, la luna y la fecundidad. Número 2. Trece serpiente. Es una diosa madre relacionada con la fertilidad vegetal y concebida como la madre de los alimentos, como la creadora de estos. Esta deidad por lo general suele portar su nombre en su vestimenta. Por ejemplo, en esta figurilla puedes leer el cartucho glífico que está labrado sobre su Kesh Kemetl. Lo que estás viendo aquí justamente es el número 13. En su cabeza lleva una corona de serpientes entrelazadas. Justamente para esta sociedad, la tierra estaba formada por miles de serpientes en esta posición. Como dato curioso, la serpiente está relacionada a todas las diosas madre ya que se le considera como un atributo de soberanía y regeneración. Número 3. Nowichana. Diosa relacionada con la renovación del ciclo. Fue la diosa por excelencia de la fertilidad, el ciclo de la vida de los individuos, la concepción, la gestación, el nacimiento, la niñez, las bodas y las enfermedades. También como una gran diosa estaba relacionada a la luna, a la lluvia, a las mareas, a las siembras y ejercía control sobre el agua de los ríos y por lo tanto control sobre la pesca. Tenía demasiadas tareas esta amiga Nowichana. Esta deidad por lo general se muestra de pie con una falda y Kesh Kemetl. Luce orejeras de carrete y ocasionalmente un collar de cuentas esféricas. En su tocado está reflejado el glifo 2J, que en realidad es un uso que está atravesado con un hilo de algodón. Esto obviamente relacionado con una de las actividades principales que tenían las mujeres en aquella época, es decir, el tejido. Una labor cotidiana, pero que también estaba relacionada a la luna y se consideraba una especie de actividad cósmica por medio de la cual se entretejía el destino de los seres humanos. Número 4, Once Muerte o Shonashi Kekuya. Es la diosa de la muerte y se manifiesta durante los terremotos. Si te fijas bien, en el pecho tiene el glifo muerte y abajo de él, sobre la falda de la diosa, va a estar el numeral 11, formado por dos barras y punto, lo que ha permitido conocer precisamente el nombre de esta diosa, Once Muerte. Se le conoce en varias regiones de Oaxaca y Chiapas. De hecho, entre los zapotecos de la sierra y los mijes es conocida como la matlacigua o la mujer res. Entre los zoques es llamada como la mala mujer y al parecer en gran parte del Istmo de Tehuantepec se le conoce como la Llorona. De hecho, justamente como en todas las leyendas de la Llorona, esta mujer, muy bella por cierto, se aparece en los caminos solitarios, seduce a los hombres que van pasando por ahí, pero al llevarlos lejos del pueblo, ella se transforma en esqueleto y se los lleva al inframundo. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué nunca se aparece un hombre guapo? Número 5. Shonaxi Kozovi. Deidad del maíz y abundancia en las cosechas. Junto a su pareja, Pitau Kozovi, se dice que se les ofrendaban los elotes de las primeras cosechas. Junto a estos elotes tiernos, se sacrificaba una guajolota y se rociaba la sangre de este animal, justo como un sinónimo de abundancia y prosperidad. Oye, está delicioso, pero no lo hagas. ¿Te gustó este video? ¿Conocías a estas deidades femeninas? ¿Sabes más datos sobre ellas que nos quieras compartir? Pues escríbenos aquí en comentarios. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video y compartir esta información entre tus amistades para que la palabra de la arqueología llegue a más panditas. Por mi parte es todo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta la próxima, panditas. El día de hoy te voy a... Si ya hiciste estas dos cosas, pues ahora no queda más que subirte al pandavus. ¿Estoy grabando? Antes de comenzar con el... Ahora tengo aretes de rosca de reyes. Y no me importa que no sea época.